Nos encontramos en el sector de fertilizantes desde la glorieta hasta el semáforo de obras públicas realizando una jornada de embellecimiento, podas de visibilidad y aclareo y arreglo de separación de vías lado y lado con el separador. El objetivo con esta jornada de embellecimiento que estamos realizando la Secretaría de Infraestructura con sus equipos de arborización y vivero y parques es generar entornos seguros, limpios y saludables para nuestro distrito y en especial para la comunidad de este sector vía fertilizantes. Gracias por ver el video.